Nacho hizo un viaje. Él fue a Costa Rica. Nacho llega al hotel con sus maletas. Él le dio un consejo para el ayudante. Nacho habló a su mamá y la visitó. Ella vive en Costa Rica. Ella es un chica. Ellos pescaron el río Pacuare. Después, ellos montaron caballos. Entonces, ellos caminaron al museo. Nacho es un turista en Costa Rica. Nacho tomó fotos en el museo con su mamá. La mamá de Nacho habló español. Ellos fueron las expresiones en el día. En la tarde, ellos escucharon música y bailaron. También Nacho alcanzaron con su mamá. El día siguiente, ellos caminaron al desayuno. Nacho pagó para su mamá y él. Después, ellos jugaron fútbol con kilonaves.